Yo quiero seguir viviendo porque tengo 26 años, entonces estoy joven. Sonreírle a la vida a pesar de las adversidades es lo que Heidi Tobar de 26 años ha hecho. Hace unos meses fue diagnosticada con leucemia, pero día tras día se aferra a disfrutar de la vida. El cáncer se llama linfoma Hodgkin. A un principio me empezaron a salir muchas chibolitas en mis axilas, en mi cuello, en mi espalda. Llegué aquí al hospital nacional de aquí de Chelatenango y un doctor me dijo que sí tenía que hacerme una biopsia, porque no me podía operar todita las chibolitas porque aún todo esto también tenía chibolitas. Y luego me llegaron, me llegó la noticia de que era cáncer lo que tenía. Desde junio del año pasado recibe quimioterapias y para eso debe viajar desde el Cantón San José de Chelatenango hasta el Hospital Rosales, donde permanece ingresada durante varios días al mes. Para la quimio voy de ingreso seis días. Y primero Dios que salga de esto, aunque sí me está costando muchísimo, porque tengo que gastar mucho dinero. Yo a un principio estaba trabajando y ahorita no puedo, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza, no puedo asolearme, no puedo hacer nada. Por el medicamento no pagan en el hospital, pero sí por otros insumos indispensables para cada quimioterapia. Y Heidi no cuenta con los recursos necesarios y esto puede complicar su tratamiento. Esto te cuesta 24 dólares. Sí, es el descartable por donde pasa la quimio fuerte. Todo este descartable me lo tienen que forrar con bolsa plástica color negro, porque por lo mismo de la quimio que es fuerte no le tiene que pegar la luz. Esta bolsita la tienes que llevar cada vez que vas al hospital y que es lo que es difícil a veces para usted comprarla. Sí, así es. Y este es el catéter que tengo que comprar porque no hay de este número ahí. La vida de esta joven ha cambiado por completo, pero es admirable como su novio de infancia y ahora su compañero de vida no la ha dejado sola en ningún momento. ¿Te va a quedar mejor? Sí. Lo poco que gana trabajando en la tierra es lo único que los acompaña en cada control médico. Yo estoy con ella, allá apoyándola, en el sentido de que yo me quedo, yo le digo, yo no me voy a venir. Yo me voy a venir con usted hasta que nos vengamos de alta, porque a veces ella necesita algo, no sé, necesita ir al baño, en las buenas y en las malas, hasta el final, hasta que nos digan, ya está sana ella, entonces vamos a seguir luchando hasta el final. En cambio acá trabajo en la albañilería, en la tierra, de lo que salga pues, ahí voy apartando mis cinco dólares, y yo voy agarrando mis dos dólares así para comprar algo, pero lo demás va a la alcancía, como se dice, que uno va preparado con una cantidad de dinero, pero de repente le dicen, mire, falta esto, falta lo otro, entonces y ahí uno piensa, yo no venía preparado para esto y queda a veces uno sin los pasajes. Hasta nos ha tocado por veces andar prestando dinero allá en San Salvador. Pero uno a veces encuentra personas que uno no las conoce y son de buen corazón y le ayudan a uno. Todas las personas que estén viendo esta noticia, pues, si tienen la voluntad de ayudarme, pues aquí voy a recibirlo con mucho amor, la ayuda que ustedes me puedan aportar, porque yo estoy gastando mucho y pues Dios se los va a recompensar. Recuerden el dicho que dice, hoy por mí, mañana por ti. En sus manos está Contribuir al tratamiento de Heidi, que día a día lucha por vivir. Los números de contacto son 7754-6968 o 7086-8098. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.